Vamos a continuar con las acciones, estas como pueden ser en función de su estado en curso o previstas y en función de los tipos de reconocimiento de acciones ofensivas y acciones defensivas. Por su estado, como hemos dicho, si una línea es continua es que está en curso y si una línea está discontinua es que está prevista. En este caso estamos hablando de acciones ofensivas, todas las que hemos dibujado, que en función del color, pero bueno, eso lo vamos a ver a la continuación. Lo que más me interesa ver en esta diapositiva es que si la línea es continua, es una acción que está en curso, se está realizando en este momento, se acaba de ordenar que se realice, o una línea discontinua es que está prevista. Luego, dependiendo del color, pues va a tener un componente. El color negro en este caso es una labor por defecto, por ejemplo, la policía local quiere hacer una inspección, pues utilizaría el color negro o quiere hacer una intervención en lo que corresponda, pues utilizaríamos un color negro. Cuando ya hablamos de un componente de extinción o de rescate y salvamento o un riesgo particular, utilizaríamos el color correspondiente. Vamos a ver que tenemos tres tipos de acciones, ¿vale? Tenemos acciones de reconocimiento, acciones ofensivas y acciones defensivas. Las de reconocimiento tienen la siguiente forma, ¿vale? Nosotros hacemos este cambio de esta forma con la flecha al final para establecer que es una acción de reconocimiento. En función del color tendrá un componente, si es una acción de reconocimiento del incendio, si está en curso estará en continuo, si está en previsión estará en puntos discontinuos, tiene esta forma que acabamos de poner. Si es una acción de reconocimiento para ver si hay alguna víctima que en un principio no tenemos localizada, pues sería la siguiente acción de reconocimiento. Si, por ejemplo, es una acción de reconocimiento en general, es decir, voy a inspeccionar a ver si hay víctimas o si hay rescate de personas o si hay un riesgo particular, ¿vale? En este caso sería el color negro, que es el color por defecto. En este caso sería como eso estoy marcando. Sería una línea de este tipo. Vale, esta línea o este símbolo o este objeto tiene una sobrecarga, que en este caso es muy interesante. Yo estoy diciendo la dirección, si por ejemplo fuera en una vivienda y yo tengo aquí un vehículo, por ejemplo, una bomba urbana pesada, por poner un ejemplo, aunque no estaría en color negro, estaría en color rojo, en este caso yo puedo hacer esta forma indicando a dónde yo quiero hacer ese reconocimiento. Si yo además le añado contexto, ¿vale? Pues por ejemplo, esta es la planta baja más dos, en caso de que haya dudas o que pueda haber dudas, pues lo pongo ahí arriba, ¿vale? La posición. Y la hora de inicio, la hora de final no la sé. La hora de inicio, ¿cuándo se ha iniciado esto? Pues en este caso una línea y en este caso 15.00. También hay dos formas de representar la hora, ¿vale? Poner la hora 15.00 y una línea en este lado o poner una línea en este lado y poner las 15.00, ¿vale? Vamos a poner que tiene hora de inicio y hora de final, ¿vale? En caso de que sean las 15.00 como inicio y el final las 17, ¿vale? En este caso así se entiende. Si utilizamos la otra forma, es que no lo podemos encontrar de las dos formas, una línea aquí que ponga 15.00, pues si yo pongo aquí ya 17.00 y una línea aquí es el final. Digamos que en este caso nos podemos encontrar estos dos formatos. Por eso digo que existe cierta flexibilidad y que al final hay ciertos símbolos que se manejan de forma diferente, porque antes este símbolo lo he representado o mejor dicho lo han representado de la imagen que yo he cogido de otra manera, ¿vale? Por lo tanto que tengamos eso en cuenta. En este reconocimiento ponemos algo que nos puede dar más información si es que es necesario sobre la posición de ese reconocimiento y en la hora de inicio sería interesante para saber cuánto tiempo lleva ese equipo trabajando en esas tareas. Vale, esto es referente al reconocimiento. Vamos a las acciones ofensivas. En este caso estamos ya con líneas rectas, ¿vale? Cuando una acción es directa, cuando yo por ejemplo decido hacer desde una, en este caso sí que voy a elegir el color adecuado, ¿vale? Una bomba urbana pesada y decido hacer una extinción a un punto determinado, ya es una línea continua. Bueno, es una línea recta. Si es en curso, es continua y si está prevista, es en discontinua. También esta puede llevar información de localización y de hora de inicio. Y también podemos añadir información, ¿vale? Si por ejemplo es una línea de espuma, podemos poner espuma. Si es una, incluso si es una ventilación, ¿vale? Como está relacionado con el incendio, esto es, bueno, esto se podría debatir, ¿no? Pero también, en este caso, digamos que es una línea roja, aunque esté evacuando humos, ¿vale? No afecte, no sea una ventilación ofensiva, sino una ventilación defensiva, lo enfocaríamos de esta manera, ¿vale? Con este, con esta sobrecarga contextual, ¿vale? Significa que vamos a hacer una ventilación de esa zona. Luego vemos también que cuando las líneas son verdes, lo voy a cambiar de color para no liaros. Si en este caso, si yo estoy manejando una línea, en este caso, verde, bueno, es otro tono, pero no pasa nada. Si yo le añado diferentes textos, me va a estar dando la información, ¿vale? Si estoy realizando un rescate en un desescombro, SD. Si estoy realizando una búsqueda de víctimas, podría ser un reconocimiento, pero a lo mejor puede ser en un, en un, en un, puede ser, es que, como os he dicho, hay cierta flexibilidad. En este caso, estaría válido esta, 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 esta forma, o en este caso, esta forma, ¿vale? Realmente esto estaría bien si es un reconocimiento de búsqueda de personas. Lo que pasa es que a lo mejor en un entorno directo en el cual ha habido un derrumbamiento y sabemos que hay víctimas o casi hay muchas posibilidades de que haya víctimas, pues se suele utilizar una línea recta. Si existe un riesgo, si existe un reconocimiento para asegurarnos de que no hay nadie ahí, pues entonces solemos utilizar más esta forma, ¿vale? Pero lo dicho, no estaría mal utilizar una forma u otra siempre y cuando se entienda en nuestro, en nuestro contexto, ¿vale? Si estamos descarcelando, pues ponemos descarcelar, evacuación, medicalización, etcétera. Dependiendo del, del, del contexto que tenga esa, esa componente de, dentro del rescate y salvamento, pues lo podemos anotar. Junto con la oposición y la hora de inicio en alguno de esos puntos de esa línea que se ha generado. Al igual pasaría con una línea, en este caso, una acción ofensiva de riesgo particular, ¿vale? Que tenemos esas averviaturas o de riesgo, en este caso, como consecuencia de un riesgo relacionado con el agua. Vale. En este caso, ¿vale? Cuando no lleva flecha, estamos hablando de un suministro también de agua. Es decir, es que hay cosas que depende de cómo se vean. A ver, vale. Aceptamos esto como azul. Vale. Entonces, si yo tengo un punto de agua, un hidrante, ¿vale? Por ejemplo, un hidrante de 70 y yo realizo una línea de agua, ¿vale? A una bomba urbana pesada, por poner el mismo ejemplo, ¿vale? Digamos que esto me está marcando que es una línea de agua. Si yo, por ejemplo, lo que quiero es decir que hay un riesgo y que voy a hacer un achique o voy a hacer un, un, bueno, un asalamento, ¿no? Porque sería en verde. Si yo quiero hacer un achique como consecuencia de una acción que hay un riesgo, entonces haría una línea. Si es una acción ofensiva o lo que corresponda, ¿vale? Por lo tanto, diferenciar una línea continua, ¿vale? Que una línea con una flecha. En este caso en concreto que estamos hablando de agua. Y luego le podríamos añadir las anotaciones que sean necesarias. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que estamos aspirando si hacemos un achique o que estamos, el objetivo es, no hay personas en el interior y solamente estamos preservando los bienes para que estos no tengan mayores consecuencias. Y si esto, pues, la alimentación podemos añadir o no. Se entiende perfectamente si ponemos un punto y una línea que es la línea de abastecimiento. Si esto estuviera en discontinua, ¿vale? Sería que lo hemos previsto, pero no se ha realizado todavía. Ya vamos viendo un poco el juego que tiene cada uno de la representación que estamos determinando. Luego, dentro de las acciones defensivas, los medios aéreos tienen sus objetos particulares. Es decir, cuando hablamos de ataque con agua de un helicóptero, ¿vale? Marcamos la zona de descarga con círculos, varios círculos sobrepuestos. Y cuando hablamos de una descarga de un medio aéreo, marcamos en azul, ¿vale? No en rojo, aquí no sé por qué cambia la verdad, pero bueno, es lo que hay. En esta forma un poco más ovalada, ¿vale? Por lo tanto, esto está marcando una descarga de agua de un helicóptero y una descarga de agua de un medio aéreo. Si utilizamos retardante, tampoco entiendo por qué lo modifica, pero bueno, en este caso es el componente naranja. Si es un helicóptero, en esa forma de círculos y si es un medio, una avioneta, en este caso en óvalos, ¿vale? Esta es una acción ofensiva. Si está prevista, estaría en puntos suspensivos. Si está en curso, estaría o inmediatamente va a suceder, estaría en línea continua. Se puede establecer también la hora, la posición, ¿vale? Pero normalmente en nuestro dibujo nosotros ponemos la descarga donde se va a generar, ¿vale? Y luego el componente, en este caso, el significado especial que tienen estos colores. En este caso en concreto, ¿vale? Que varía un poco de otros. Vale, lo que son acciones defensivas todavía, podemos tener una o varias de un componente u otro. Por ejemplo, esta situación de aquí. Nosotros podemos tener un BUP que formamos dos equipos y uno se encarga de la extinción y otro del rescate. Por lo tanto, de un mismo medio, no os centréis ahora en el color. Lo hago por no perder mucho tiempo. Podéis tener una acción. Bueno, en este caso es importante el color. Vale, disculpad. Vale, podemos tener un medio, en este caso, ¿vale? Tenemos, podemos tener, vamos a poner el ejemplo del BUP que es el que más personal tiene, en este caso, con mayor versatilidad. Que podemos tener una acción ofensiva directa de extinción, ¿vale? Y podemos tener a la vez otra acción en curso de rescate, ¿vale? Y podemos tener incluso otra línea, por ejemplo, de rescate en curso o de extinción en curso. Bueno, de rescate en curso, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el equipo 1 realizará esto, el equipo 2 realizará esto y cuando uno de los dos acabe realizará esta otra. Vale, por lo tanto, puede haber varias, varias acciones en un mismo medio, dependiendo de los equipos de trabajo que haya. Y también un medio que solo tenga un equipo, pero si yo le dedico que haga una cosa y después de esa realice la otra, pues puedo realizar varias acciones al mismo medio, ¿no? Como es lógico. Luego también tenemos las acciones repetitivas, como por ejemplo esta, cuando es una noria de rescate, se establece, pues, este símbolo como que se está efectuando una noria de rescate, una noria de abastecimiento más común por este color azul, pero si fuera una noria de rescate, pues sería en verde, ¿vale? Por lo tanto, el componente lo va a marcar el color y en este caso la acción repetitiva se marca con este símbolo que vemos en la imagen. Vale, ahora vamos a pasar a ver las acciones defensivas. En este caso, nos vamos a determinar más en, sobre todo, en incendios forestales, ¿vale? En la cual vamos a hacer una línea de defensa o vamos a establecer un perímetro de una zona a proteger, ¿vale? Porque sea un punto sensible al confinamiento, etcétera, ¿vale? Son acciones defensivas, acciones que estamos preparando para cuando supuestamente el incendio venga hacia nosotros. Está más orientado al tema de incendios forestales. Vale, aquí hay alguna variable también, ¿vale? Me explico. Por ejemplo, crear una línea defensiva, ¿vale? Si nosotros la tenemos en previsión, lo vais a ver representado de dos formas, ¿vale? O bien con esta forma discontinua de triángulos o bien con esta forma de triángulos, ¿vale? Lo digo porque las dos nos están marcando una acción prevista, ¿vale? Lo digo porque no lo podemos encontrar de una manera o de otra. Incluso es más común de esta forma de aquí. Y cuando ya la acción está en curso, es decir, se está trabajando para efectuar esa tarea en concreto, entonces los triángulos están rellenos de color rojo, ¿vale? La misma forma, pero rellena de color rojo, ¿vale? Por ejemplo, esta acción significa, esto marcaría la posición, ¿vale? La R significaría algo, podemos poner ahí, yo que sé, camino, lo que corresponda, ¿vale? En una posición y aquí la hora de inicio. Aquí o con la barra aquí o la barra aquí, lo que más rabia os dé. Entonces, eso está diciendo que esto se está ejecutando en esta posición, que ya estará marcada en el mapa, en la posición que toca, pero esto podría ser redundante, pero a la vez nos da información, y la hora de inicio de dicha línea de defensa, ¿vale? Y luego, si esto está previsto, pues no está ejecutándose, pero se va a solicitar, pues se establecería esa otra simbología. Vale, si nosotros lo que queremos es, por ejemplo, un incendio de interfase, proteger una casa de monte, ¿vale? Por poner un ejemplo, en este caso, si lo que queremos es proteger algo en concreto, haríamos esta figura de aquí. Esta, si está prevista, y esta, si está en curso, ¿vale? Si yo realizo estas puntas que no están rellenas, está prevista. Si yo realizo esto que está en color rojo, es que está en curso. ¿Vale? Hay un equipo que está protegiendo esta vivienda en esa zona de interfase. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos dos acciones defensivas, la línea, la lineal y la perimetral, con la sobrecarga contextual correspondiente. ¿Vale?